El compromiso que ratificará ante el notario público es el de construir el Arco Sur a fin de mejorar las condiciones de tránsito y acceso en la entrada y salida de ese municipio, ya que es una gran necesidad. Lo anterior lo puso de manifiesto Tony Gali durante su visita a esta ciudad, en la que se lograron reunir en la Plaza Cívica unos 3.000 ciudadanos entre militantes de los institutos políticos que van a Alianza, simpatizantes de su proyecto y personas que acudieron a escuchar sus propuestas. Además dijo que otro compromiso es la edificación de ciclovías y otras obras complementares en los rubros de educación y salud, como es el hecho de que la Secretaría de Salud lleve a cabo jornadas para los niños de preescolar y que sean revisados de que no presenten algún mal clínico. Y claro, que vamos a trabajar y hacer las ciclovías. Y claro, amigos transportistas, que vamos a ordenar el transporte. Y claro, amigos maestros y maestras, que la prioridad es la educación. Y claro, padres y maestros de familia, que lo primordial es la salud. En todo vamos a seguir trabajando. Ya lo hice en la capital. Fui presidente municipal y en solo 24 meses cumplí todos mis compromisos y los firmé ante notario público. Y voy a firmar ante notario todos los compromisos que hagamos ustedes y nosotros en esta gran campaña. ¡Claro que sí! ¿Qué quieren nuestros niños? ¿Quieren más salud? Y a los niños y a las madres y familia les prometo que la Secretaría de Salud iniciará en mi gobierno jornadas para que los niños de preescolar sean revisados con laboratorios clínicos para saber si no tienen alguna enfermedad que sea heredada. Vamos a ver que nuestros niños no tengan diabetes. Vamos a ver que nuestros niños no sustan de alguna enfermedad costosa y que lamentemos el día de mañana. ¡Esa es una propuesta interna firmada! Tony Galli escuchó diversas peticiones ciudadanas y señaló que estas son tomadas en cuenta para enriquecer su oferta de ofrecer un gobierno más eficaz. El candidato de Sigamos Avanzando estuvo acompañado de su coordinador de campaña Javier Lozano Larcón, del coordinador de promoción al voto en el distrito 03, el diputado Juan Pablo Piña, otros legisladores locales, el primer panista de Teixlán Antonio Vázquez y líderes de los partidos políticos coaligados, entre ellos Gerardo Islas de Nueva Alianza.